Bueno, aunque no lo parezca tener una buena elongación de lo que es el tren inferior, te puede ayudar mucho a no reventarte la espalda por un lado, por el hecho de que por ejemplo en las sentadillas los hipotibiales tiran de la cadera y eso hace que te cargue mucho las lumbares o las rodillas también por tener quizá los gemelos acortados y cada vez que bajas a hacer sentadillas se te están levantando y te está cargando demasiado las rodillas, así que a la rutina. Bueno, antes que nada quiero aclarar que no soy la persona que tiene la mejor elongación del mundo ni estoy cerca, pero elongo lo suficiente como para poder hacer con buena técnica los ejercicios y con eso me basta. Acá la clave es, bueno, una vez que le agarras la mano y ves como tenés que posicionar la pierna y cruzarte bien, es paciencia, darle de a poquito, el codo ahí es muy importante para ir haciendo presión sobre los glúteos y eso. Bueno, ahora con esta banda podés usar una soga, si no también, es una de las mejores formas de elongar los hipotibiales, sobre todo si estás recién empezando, porque si recién estás empezando y no tenés muy buena elongación, te podés cargar demasiado las lumbares si elongas los hipotibiales sentados, así que esa es una muy pero muy buena forma de elongarlos. De vuelta, paciencia, la elongación es paciencia y constancia para tener resultados. Bueno, con este tercer ejercicio te vas a permitir muchísimo mejor elongar los cuádriceps, porque los vas a poder mandar bien para atrás, porque uno cuando está parado quizás no lo hace tanto. Hay varias maneras, esta es una, la verdad es bastante cómoda, no tiene tanta técnica, por así decirlo. De vuelta, lo que más resultados te va a dar es que lo puedas ir haciendo una rutina y que en el tiempo vayas haciendo esto. Así que, de vuelta, muy importante elongar los cuádriceps, porque tener los cuádriceps elongados va a ayudar a que no te esté teniendo tanta presión el cuádriceps con respecto a la rodilla que le está tirando para arriba y esté muy contraído. Así que eso, lo mismo con los gemelos, como para poder hacer las sentadillas hasta abajo y no se te esté levantando los tobillos, porque cuando se te levantan los tobillos empezás a cargar más las articulaciones, sobre todo la rodilla y también los tobillos. Así que eso es muy importante, ir elongando los gemelos y no mucho más que eso, etiquetar a un amigo o amiga que le pueda servir y a seguir haciendo que fucking pase.